Los 6 mejores sellos scrapbooking para tu proyecto creativo He comprado el kit de aplicadores de tinta en papel de craftelier para hacer mis manualidades y scrapbooking. Estoy muy contento con la compra. El kit incluye dos aplicadores con base de velcro y 5 almohadillas de recambio redondas de diámetro 30 mm. Los aplicadores son muy fáciles de usar y me permiten aplicar la tinta en los lugares exactos que quiero. Las almohadillas de recambio son perfectas para reemplazar las usadas y mantener el kit en buen estado. Estoy muy satisfecho con la calidad y el precio del producto. Lo recomiendo totalmente. Me encantan los bloques de sellos de acrílico de X-Bone. Me resultan muy útiles para mis proyectos de manualidades. Están hechos de acrílico transparente con líneas de cuadrícula, lo que me permite ver con claridad los sellos que estoy usando. Además, el set de 7 piezas me da la flexibilidad de usar diferentes tamaños de sellos para mis proyectos. Son perfectos para álbumes de recortes, manualidades de bricolaje y mucho más. Estoy muy satisfecho con mi compra, y los recomiendo a todos los amantes de la manualidades. Acabo de comprar estos 6 bloques de estampación de acrílico y estoy muy contento con ellos. Son muy buenos para hacer manualidades de scrapbook y decoración de diseño de bricolaje. Están hechos de acrílico transparente con líneas de cuadrícula, lo que los hace muy fáciles de usar. Están muy bien construidos y no se desgastan con el uso. Son muy útiles para hacer álbumes de recortes y sellos. Estoy muy satisfecho con mi compra y sin duda los recomendaría a otros. He comprado los sellos de madera de plantas de Nogamoga y estoy muy contento con mi compra. Estos sellos son de caucho natural, y tienen una hermosa impresión de la planta. Son perfectos para usar en tarjetas, diarios, álbumes de fotos, scrapbooking, embalaje de regalo. Me gusta que sean biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Estoy impresionado con la calidad de los sellos. Son fáciles de usar y se limpian con facilidad. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estos sellos a cualquiera que busque un producto de buena calidad. Acabo de comprar el sello transparente 6 hojas y estoy muy contento con mi compra. Estos sellos son perfectos para hacer tarjetas di, decoración de álbumes y recortes. Están hechos de silicona de calidad y son muy resistentes. Los diseños son vintage y navideños, lo que los hace muy únicos y divertidos. Estoy muy contento de poder usar estos sellos para mis proyectos de manualidades. Me encanta la variedad de diseños y la facilidad de uso. Definitivamente recomiendo este producto para todos los amantes de las manualidades. He estado buscando sellos para mis proyectos de scrapbooking, y encontré el lote de 12 sellos de tinta de 12 colores apilables de Antevia. Me sorprendió la variedad de colores disponibles, desde el azul, verde, amarillo, rojo, violeta, rosa, blanco y negro. Estoy muy contento de haberlos comprado, ya que son no tóxicos y seguros para usar. También me gusta que sean apilables, lo que me permite almacenarlos y transportarlos fácilmente. Estoy muy satisfecho con mi compra, y no dudaría en recomendar estos sellos a otras personas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.